¿Alguna vez te gustó la bala? ¿Algún youtuber te cae mal? ¿Quieres novia? Hola banda, ¿cómo están? Espero se les estén pasando muy bien este día. Les traigo el contestando 100 preguntas en 5 minutos featuring Luca. Bueno banda, ahora sí, espero lo disfruten y corre video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que más te atrae alguien? Lo que más te atrae alguien es su carácter y su forma de ser. ¿Quieres mucho a tu hermano Manuel? Sí, mucho. ¿Qué te gustaría hacer para ayudar a nuestro pueblo? Me gustaría fundar muchas campañas ambientalistas. ¿Cuál es la huella digital que quieres dejar? Alguien proactivo que le guste hacer muchas cosas. ¿Qué opinas de tus fans y por qué te motivamos a seguir con tus vidas? Es una audiencia muy padre, me encanta leer sus comentarios y le da, quiero enseñarles las cosas que me gusta hacer. ¿Harías un video con una fan? Sí. ¿En qué grado vas? En tercero de prepa. ¿Te tatuarías algo? ¿Qué sería? Sí, pero no sé, que posiblemente un oso gigante en la espalda, así que... ¿Cuántos días has durado sin venearte? Hasta ahorita llevo seis, es la última vez, es que estoy ahorrando agua. ¿Cuál es tu género de película favorito? El terror. ¿Sabes perrear? Sí, sí, sé perrear. ¿Hagas alguna colaboración? Sí. ¿Cómo te llevas con Andrew Punch? Bastante... bueno, no lo conozco. ¿Podrás venir a Jalapa a Veracruz? Sí, algún día sí. ¿Qué es lo peor que has hecho? Lo peor que he hecho fue perder un acto más de chiquito y hacer que mamá me guste con la policía. ¿Andarías con nadie más grande que tú? Sí, pero depende de cuántos años es lo grande. ¿Qué dices que de un novio tenga novio? No puede tener novio bajo mi jurisdicción. ¿Ya diste tu primer beso? Ya. ¿Tienes novia? No. ¿Qué tipo de música escuchas? De todo, pero más que nada alternativa y DM, sí. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es llegar a millones de suscriptores en YouTube. ¿Mejor amigo y amiga? Mejor amiga es una unidad que se llama Tamara y mi mejor amigo no tengo porque me llevo igual con todos. ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar ciencias políticas. ¿Laya o Montaña? ¿Laya. ¿Se te han salido los dos cosas en físico? Sí, seguramente sí, pero no sé qué son los dos cosas. ¿Cuál es tu mayor meta en YouTube? Mi mayor meta en YouTube por ahora es llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Cómo te ves en 10 años? La verdad me veo viajando por todo el mundo. Defínete en tres palabras. Hiperactivo, un poco desconcentrado y muy ansioso. ¿A qué edad diste tu primer beso? A los 14. ¿Países que te gustaría visitar? Argentina, Brasil y Francia. Define chica ideal. Chica ideal en que tengo un balance entre carácter y físico. ¿Cuál es tu sueño frustrado? Mi sueño frustrado no quiero tener ninguno porque tengo mucho tiempo para cumplir los que me quedan por cumplir. ¿Estás en tus clases de youtuber? Sí. ¿Si fueras presidente un día, que sería lo primero que cambiarías? Todos los problemas ambientales y los problemas de crimen que hay aquí en la Ciudad de México. ¿Alguna vez te gustó alguna amiga de tu hermana? Sí, muchas. ¿Qué hago cuando quiero comer coliflor pero solo a drogo? Vas a super a la comer. ¿Qué opinas de la sireonita negrita? Yo opino que está muy padre que Disney se avienta a ser mucho más inclusivos. ¿Tu hermana abre su canal? Sí, se va a llamar Mayan 3.4. No sé cómo se va a llamar. ¿Te consigas famoso? No. ¿Melón o Zandia? Melón. ¿Quién fue tu primer novia? Mi primer novia fue Laura. ¿Sabías que las cucarachas mueren? Sí, sí sabía. De hecho, me muerí una. ¿Tienes familia de otros países? Sí, tengo familia de otros países. ¿Qué piensas sobre el cambio climático? Pienso que el cambio climático es uno de los problemas que va a hacer que lleguemos a nuestro fin. Cuando te escribes cosas positivas, ¿qué sientes? Pues la verdad es muy padre y es una de las cosas que me inspira a seguir haciendo videos. Si Lisbeth Rodríguez quisiera revisar tu serie, ¿la dejarías? Sí, pero tendría que revisar yo el suyo. ¿Qué tienes plan para tu futuro hablando de música? Para mi futuro hablando de música, pues estoy en producción y mezcla y la verdad es que quiero sacar una canción, pero no sé cuáneo. ¿Qué miedo te gustaría vencer y cómo? Me gustaría vencer el miedo a las alturas, pero no sé, como creo que haciendo lo extremo. ¿Con quién te gustaría colaborar en un video? Me gustaría colaborar con... híjole, no sé. ¿Terror o comedia? Terror. ¿Algún youtuber te cae mal? No. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, ustedes. Si fueras un superhéroe, ¿cuál serías? Flash. ¿Cuál es tu trabajo ideal o lo que tienes pensado hacer? Viajar por todo el mundo, pero no sé qué trabajo. ¿Qué piensas estudiar? Pienso estudiar ciencias políticas, pero no estoy muy seguro. ¿Tendrías una relación a larga distancia? No. ¿Cómo editas tus historias en Insta? Hago sonidos de voz esponja y pego stickers de él. ¿Hubiera gustado ser hijo único? No. ¿Qué materia te gusta? Me gustan todas las materias científicas y las materias de economía. ¿Quién de tu familia tiene post verdes? Mi abuelo. ¿Qué piensas que significa posta en Argentina? Posta creo que es a propósito, pero no estoy seguro. ¿Te han molestado por ser youtuber? Sí y no, pero no estoy seguro. ¿Qué opinas sobre el aborto? Opino que es un tema muy complejo y prefiero discutirlo más ante ahí en otro video. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Con una bebé, ¿cómo duermo y pienso en ustedes? ¿Qué piensas que significa la palabra piola en Argentina? Piola creo que es cuerda. ¿Si pudieras bajar al pasado, a qué momento viajarías? A cuando tenía 10 y 12 años. ¿Harías un video con fans? Sí. ¿A quién te pareces más de la familia? A mi mamá. ¿Cuánto mides? 1,76. ¿Si le pudieras decir algo a tu yo del pasado, del presente y del futuro, qué sería? No seas tonto y haz YouTube antes. ¿Frazo favorita? El que sea pendeja, Dios lo deja. ¿Qué es lo primero que ves a una persona cuando la conoces? Su carácter y su forma de ser. ¿Alguna vez has pensado hacerte un tatuaje o piercing? No. ¿O inicial de la que te gusta? KC. ¿Lugar favorito? Groenlandia. ¿Harías un 24 horas? No estoy seguro. ¿Te llama la atención la cultura rusa o alguna otra en especial? Dimitri y Atomotor, claro que sí me llama la atención. ¿Qué te inspira? Me inspiran ustedes y todos mis proyectos que tengo. Si pudieras con quien sea, vivo o muerto, ¿lo llevarías a una casa de tu yo? Claro que sí. ¿Quién es tu mejor primo? Todos excepto Emilio. No es cierto. Este, bueno, pues ahí está. Ya acaba de sonar, pero les voy a seguir contestando las que siguen porque ya faltan muy pocas, entonces casi lo logramos, creo que nos echamos. ¿Faltan pocas? Entonces, sí. ¿Cómo sería tu vida si no fueras YouTuber? Muy aburrida, se los aseguro. ¿Rubias o morenas? Sí, las debo. ¿Cuántos quieres a María de 1 a 10? 25. ¿Qué es lo primero que te fijas en una mujer? Todo. ¿Puedes decir no te rayes Roger Jerry? No te rayes Roger Jerry, 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 no te rayes Roger... No, ya no pude, está muy difícil. ¿Planeas reunirte con tus fans? Sí. ¿Qué dices respecto a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa? Siento que es una pena que pasen las cosas en México, pero también es un tema muy amplio. ¿Qué piensas respecto a nuestro actual presidente y en general a la política mexicana? Oye, yo no sé. Quiero ayudar al planeta, ¿qué puedo hacer? Disminuir tu uso de luz, electricidad e intentar reciclar. ¿Qué es lo peor que has hecho? Que por mi momento aún te arrepientas. Yo creo que lo peor que he hecho ha sido no entrar a una agencia de canto. ¿Alguna vez lanzarás una canción? Sí, creo que sí. ¿Qué harías para mejorar el mundo? Yo creo que plantaría muchos arbolitos. ¿Alguna vez te gustó la bala? Sí. ¿Qué tipo de persona eres en la escuela? Pues sigue distraída y muy hiperactiva a veces. Y tú no hagas ruido, por favor. ¿Puede ser un ruido de bube esponja? Y ahora sí, banda, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya encantado. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para los próximos videos. Bueno, y ahora sí, banda y chicas sexys, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!